Vamos a ir a rescatar a Ovidio Aquí estamos pendientes con pura música bélica viejón Salucita para toda la casa Aquí está la Patrocona, porque vamos a ir Puro Ovidio Guzmán a la verga Para los que no saben, aquí estamos pendientes Estamos bien bélicos viejones Y vamos a tomar una roda bien maciza Ahí le va ¡No me raza!